Saltillo debe apostarle a la vivienda popular vertical para los siguientes años, consideró la presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, la síndica Mayela Hernández Valdés. Esto a razón que de los nueve proyectos de vivienda vertical en la ciudad, solo uno está enfocado a la clase trabajadora. Al decir vivienda vertical, es vivienda vertical en todo el municipio, ya dependerá de donde los desarrolladores de vivienda quieran desarrollar su proyecto. Por ejemplo, en Hacienda Narro hay un programa ahí, un proyecto que ya está consolidado de vivienda vertical popular, hay una zona de departamentos que ya se desarrollaron y así como ese, si algún desarrollador tiene un predio en una densidad H4, H5, ahí podrá desarrollar, digamos, a un costo accesible. De los condominios en desarrollo o ya en venta, tienen un costo que van de los 578 mil a los 623 mil pesos con una media de 50 metros cuadrados de construcción y terreno. De acuerdo a la información oficial, de los nueve proyectos de vivienda vertical en Saltillo, ocho son de densidad media. Los edificios de departamentos se están construyendo en diferentes sectores, pues hay un desarrollo para el sur, otro más para el lado norponiente y dos más para el nororiente. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.